Son cerca de las 6 de la tarde y siempre después de haber pasado un día largo en la calle disfrutando, yendo a conocer lugares. En este horario, en realidad es cualquier momento en cualquier lugar donde empiece a oscurecer, ¿no? En este momento del hemisferio sur, en esta época del año, junio, oscurece muy, muy rápido. Entonces, tenemos que aprovechar en este momento para conocer algo cerrado. Sé que a muchos les interesa el tema de los shopping y las compras, así que, ¿a dónde vamos? Vamos al Costanera Center, quizás el shopping. Hoy por hoy, del que más hablan de Santiago de Chile en el mundo. Yo soy Mauro y esto es Mauro del Pino. Nos vamos a ver, según lo que dicen, es uno de los más grandes de Sudamérica. Bueno, vamos a ver. Bienvenidos. No soy Godzilla, podría serlo por la altura, pero no, no, no es el mismo de siempre. Escuchame una cosa, bueno, ahora nos vamos a meter a recorrer el Costanera Center. Estamos a que hicimos una paradita, la verdad que es muy linda la zona, ¿eh? Es muy linda la zona, no descubro nada tampoco, pero les recomiendo que se vengan para este lado a recorrer. La zona muy linda, Santiago de Chile, para conocerla, por lo menos, y para caminar. Bueno, para el yungo, en realidad lo digo por lo siguiente. Primero, papel higiénico, 8.924, son 500 y pico de pesos, 580 pesos. Ahora bien, mirá, miren 24 rollos, miren 24 rollos. Lo interesante es que los 24 rollos, en realidad, ¿viste? Nosotros tenemos papel de dos hojas. Ah, dos hojas, es importante. Este es tres hojas, mirá, es tres hojas. Ahí me explique por qué no tenemos papel de tres hojas. Tan pobres somos que ni papel de tres hojas, tenemos dos hojas y ya simple también. Tan pobres somos que ni papel de tres hojas. Tan pobres somos que ni papel de tres hojas. Bueno, mirando un poco de ropa en yungo, va, no. A ver, hay cosas baratas, pero no. O sea, para mí no, no. Cosas de electrodoméstico, se ponía algo piola. Ahí tira un par de precios para que ven y se entretengan. De la parte que después ya va a interesar, ¿no? Algo de sábanas también vimos. Esto es un poquito. El iPad Pro, ¿cuánto está? 699.990. ¿Pero es el 64? 1.051.512. Y acá el iPhone X, estoy viviendo en 899.000, el tope de gama. Acá está. El XSS, el XSS, y por otro lado, este. El XSS más, está 1.449.000. Perfecto. El XSS, el XSS, y por otro lado, este. El XSS, y por otro lado, este. El XSS, el XSS, y por otro lado, este. Bueno, la sensación que me da después de haber recorrido todos los locales, estoy en el de Nike, y la verdad que es re lindo, la verdad que está muy bueno. Tiene todo, por otro lado, tiene todo, en zapatillas, tiene muy lindos modelos, la verdad que piola, en ese sentido piola. Sí, el tema de los precios, el tema de los precios es complicado, no me acerco mucho a producto, no dejo medio de lejos porque, me decía, si no me tienen la bronca, me voy a saber que paso que voy mostrando. Pero, por ejemplo, no sé, cuando agarrás zapatillas, las zapatillas andan más o menos, por ejemplo, vamos a agarrar una de las básicas, esta me gustó, esta me gustó. Dentro de lo que son los precios, estos están cerca de los 60, 69, 69 mil pesos, para que tengas más o menos una idea. Y ahí en adelante, tenés o para abajo, o tenés o para arriba, pero para abajo no vas a encontrar nada más barato. Pero, capaz que encontrás alguno de 57 mil pesos, pero nada más, la verdad que nada más. Después sí, lo que es, por ejemplo, en buzos, vas a encontrar re lindos buzos, buenísimos, pero también cerca de los 50 mil pesos. Para mí, es bastante, es muchísimo. Pero, si sos de los que les gusta mucho la marca y quieren conseguir cosas un tanto distintas y exclusivas, bueno, me parece que ahí sí lo vas a poder encontrar, porque la verdad que tiene cosas re lindas, como podés ver acá atrás, que por ahí no se consiguen. Y creo que ese es el plus que tiene ese tipo de locales en estos shoppings, que vas a encontrar cosas muy lindas y que en otros lados no se consigue. Creo que esa es la idea, no el tema precio, precio ya no es conveniente. Pero sí, lo estaba pensando, que para los argentinos, por ejemplo, en un dólar más barato, es muy conveniente. Los brasileros, que hay un montón, se están llevando todo. Y ni hablar de los chinos, hay chinos también acá, los chinos son terribles, terribles. ¡Gracias! 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 El local de instrumentos está buenísimo, ahí estás viendo un poco los precios que hay, guitarras y demás, que vale la pena. Hay también local de videojuegos, ya habíamos entrado a otro, los precios son los mismos, son los mismos que podés comprar en el store o los joysticks en cualquier lugar del mundo. Pero, es el mismo, no cambia. Y acá nos encontramos, fíjate. ¡Chan, chan! Saludos a... Saludos a Andro, ¿bien? Saludos a Andro. Con el local de Huawei. Por supuesto, la vedette, acá es el P30, que... Entre y chosme el valor del P30 para seguir. El P30, 599 mil. Buen precio, muy buen precio el P30. Y después también, el P30 Pro, 849 mil, 850 mil pesos. La verdad que es lindo. Nunca lo había tenido en la mano un Huawei. El P30 Pro este, supuestamente, es el tope más alto de la línea Huawei, que bueno, también lo podés encontrar acá. No hago mucho lío, ¿viste? Porque creo que en algún momento me corren, me corren los carabineros. Por eso, mucho no hago, estoy medio jugando de... bueno, de amigo. ¡Suscríbete al canal! El patio de comidas de este lugar es impresionante. Es impresionante. Más allá de que tiene muchas marcas, conocidas por muchos. Acá gusta mucho el pollo frito, algo que yo, la verdad, no... Seguime, no, no puedo, un pollo frito es más fuerte que yo. Pero no, nada, panchos, estoy mirando a la pasada. 4.000, 5.000, por ejemplo, acá estoy viendo China Walk. Los de 5.000 los walk. Las hamburguesas, según lo que se llama Nicanor. 1.290, 2.590 en combo. Pizza Hut. ¡Qué grande Pizza Hut! Bueno, Pizza Hut, estamos con el combo premium en 8.000... Perdón, 4.890 y 4.990. Pizza Hut. Y por último. Bueno, la verdad, hay de todo. Pero vamos con lo más internacional. Vamos con el McDonald's, alguno que se quiera venir con un combo. ¿Cuánto el combo? ¿Cuánto el combo? Bueno, a ver. Cuarto de libra... 4.740 pesos chilenos. Bien, eso para que tengas una idea. El Big Mac, 3.990. Bien, acordate, pasá los dólares y sabés cuál va a ser el valor. Pero quiero destacar también que más allá del patio este de comidas, impresionante, hay un segundo patio de comidas que es distinto, que es tipo más restaurante. La verdad, me parece muy buena la propuesta gastronómica que tiene el lugar. Bueno, para cerrar este video, ¿saben qué? Me voy a ir a los últimos locales. Me quedo por ver Adidas y Puma. Así que, ¿pegamos la vuelta ahí y cerramos? Dale. Bien, pegamos una vuelta por Adidas. La verdad que... Muchas gracias. Pegué una vuelta por Adidas. La verdad que hay cosas muy lindas. Hay... Ya estaba viendo algo. Como por ejemplo... Esta camiseta la verdad que estaba hardwana, mirá. Adidas tipo clásica. 29.900 pesos chilenos. Parece de la selección. La verdad que está buena. Hay mucha ropa que... viene al estilo de la selección. Hay cosas muy lindas. Pero como para tengas en cuenta... Bueno, viste la promoción que puse hace un ratito. Ahí voy a poner las calzacas de la selección. Están buenas. Pero hay una cuestión. Todas las cosas lindas salen de más o menos 45, 50 dólares para arriba. Sigo con lo mismo. Está bien. A ver, eso pienso que es lo que está al momento. Y vas a encontrar cosas muy bonitas a muy buenos precios. Y de esas que, te repito, no se consiguen por en todos lados. Creo que está bueno. Me quedé también muy enamorada con esta remera. Saben que soy medio futbolero. Muy bonita la casaca de la U de Chile. Muy bonita. Esta está... 39.900. Casi 50 dólares. Precio internacional para camisetas que ya están fuera del servicio. Nos vemos. Gracias. Para camisetas que ya terminaron el torneo, ¿no? Pero la verdad que estaba linda. Me quedo con las ganas. Te repito. Más o menos 50 dólares. A eso por ahí, si le haces un poco del 30, ahorita, te termina quedando a un precio relativamente piola. Pero, sigue siendo caro lo que yo busco, ¿eh? No, cuando te querés comprar algo lindo, te compras algo lindo. Pero está bueno saber los precios. Porque a veces uno dice, bueno, pero es buenísimo el precio. Bueno, tranquilo, ¿no? Son precios de cosas lindas. Punto. Es el conjunto que a mí me gustó. 29 pantaloncitos, 36 la campera. Hay que hacer el 30% de descuento, más o menos. Unos 70 dólares. La verdad que, como conjunto de Puma, está buenísimo. Bueno, hay una situación en Puma. Hay una verdad dentro de todo esto que veníamos charlando y ya queda en evidencia. Y es que, más allá de que tiene un 30% de descuento y que los precios son realmente muy buenos, por la verdad que te lo reconozco, ahora sí, en Puma los precios son muy buenos, tienen mucha variedad de cosas, que, no sé, para mí es difícil de encontrarlo, por lo menos en mi lugar. Hay linda variedad de cosas, muy particulares, pero, cae más duro, que vamos a tener que hacer un segundo video, ¿dónde? En los outlets. Porque los precios acá son muy lindos. La verdad que, a mí parecer, está buenísimo. Sí, son las cosas que están de moda, es la temporada que está en juego. Pero si yo quiero conseguir un precio más barato, ¿realmente la ida a los outlets tiene sentido? Bueno, señores, me veo obligado a hacer otro video. Yo soy Mauro, esto es Mauro Testino, recorrimos el Costanella Center, la verdad que es hermoso, eso no hay duda. Estuve un rato largo paseando, recorrí todos los pisos, vimos varios locales, teníamos esta cuestión de los precios. Ahora nos vamos a tener que ir a los outlets. Así que el próximo video va a ser de outlet acá, en Santiago de Chile. Acordate, en el box, preguntas, consultas, lo que quieras saber de acá, te vamos a tener un centro. Suscribite, si te sirvió, me gusta, y si no, no ponga nada, no se agotó. Claro. Te podés también suscribir, ¿bien? Acá, Mauro en Destino, acordate, suscribite. Bueno, yo soy Mauro, esto es Mauro en Destino, y nos vemos en el próximo video, que por supuesto, si estás buscando esto, vas a caer al video de outlet. Vas a caer al video de outlet. Vamos a hacer todo lo posible. A ver si en el video de outlet, logro encontrar grandes precios. Bye, bye. ¡Gracias!